Hola, en este video les voy a explicar qué hacemos al repasar unos términos y relaciones que hemos aprendido de acuerdo con ecología. Y más que explicar, les voy a enseñar usando un ejemplo de cuáles son los pasos y cómo podemos hacerlos. Bueno, empezando aquí tenemos las instrucciones. Claro, vamos a empezar mirando este video. Buen hecho, ya estás haciéndolo. Después, vamos a copiar la próxima diapositiva en la que habrá preguntas y instrucciones con toda la información que vamos a añadir. Claro, vamos a añadir información. Y cuando estamos terminados y terminadas, tendremos dos cosas que vamos a hacer. Primero, vamos a repasar las otras diapositivas de otras personas en nuestra clase. En nuestra clase, para que podamos aprender más y ver más ejemplos de las cosas que estamos repasando. Después de ver diapositivas de otros estudiantes, podemos ir al final de esta presentación, donde hay diapositivas con palabras de vocabulario que ya hemos aprendido. En esta sección, ustedes pueden añadir ejemplos o imágenes de ejemplos de estas palabras en cada una de las diapositivas para repasar, para enseñar a los demás. De hecho, es un gran repaso. A ver, vamos a empezar. Aquí tenemos las instrucciones. Entonces, lo que voy a hacer, yo voy a subrayar, destacar esta diapositiva aquí a la izquierda. Yo pueda copiarla usando las teclas CTRL-C o CTRL-C. Aquí en la sección que dice Empieza aquí, yo voy a pulsar las teclas CTRL-V a copiar, o bueno, a pegar mi nueva diapositiva. Ahora solamente tengo que responder o cambiar mi diapositiva. Empezando, claro, con nombre, para que yo pueda ver a su trabajo. Bueno, Adam Johnston es mi nombre. Aquí tenemos las tres relaciones que ya hemos visto, que ya hemos repasado. Mutualismo, comensalismo, parasatismo. Aquí yo voy a usar comensalismo y a marcar que eso es lo que voy a hacer. Yo voy a subrayar, ponerlo así. También si queremos, podemos marcarla o podemos destacarla, que es muy obvio la palabra que vamos a usar. Bueno, ya que elegimos una palabra, tenemos que definirla o explicarla en nuestras propias palabras. Yo voy a decir, un comensalismo es una relación en la que un organismo recibe beneficios, o es decir, tiene un impacto positivo, mientras que la otra no reciba ningún efecto. Comensalismo es una relación en la que un organismo recibe beneficios, mientras que la otra no reciba ningún efecto. Es mi descripción en mis propias palabras. Ahora, vamos a utilizar internet para encontrar un ejemplo de esta relación. Y aquí vamos a escribir los nombres de ambos organismos que existen en cualquier ejemplo que vamos a usar. Aquí yo voy a buscar ejemplo de comensalismo. Aquí tenemos varios ejemplos, pero recuerden, siempre queremos usar fuentes fiables. Entonces, yo voy a buscar, tenemos ejemplos aquí, tenemos conceptos. A ver, no vamos a usar Wikipedia porque otras personas en el mundo pueden cambiar la información. A ver, tenemos varias cosas. Bueno, mira, estoy repasando. Y aquí yo voy a empezar con el primero. Pero una cosa que podemos hacer, podemos buscar aquí y chequear usando otras fuentes. Bueno, comensalismo. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos tipos de comensalismo. No tenemos que ser tan detallada. Bueno, aves, árbol, perfecto. Esto es lo que voy a usar, pero les recomiendo, de hecho, les recomiendo que busquen en más que un lugar. Para que este video no sea tan largo, yo voy a usar solamente esta información. Aves y árboles. Bueno, aves y árboles. La próxima, aquí queremos una copia del enlace que usamos. Yo voy a, de nuevo, destacar el enlace. Pulsar las teclas, control C, a copiar. Aquí yo voy a pulsar control V, a pegar. Y bueno, ya tenemos este enlace. Finalmente, vamos a añadir una foto de estos organismos para que podamos ver y también para que nuestras diapositivas sean más bonitas. Yo voy a copiar. Voy a pegar aquí. Mira, es tan grande. Bueno, ya tenemos todas las cosas. Ahora, la última cosa con nuestra diapositiva. Si queremos, podemos borrar unas cosas. Bueno, ya tenemos qué relación tengo. No tenemos que ver las instrucciones. Tenemos un ejemplo aquí. Tenemos el enlace aquí. Y bueno, lo podemos hacer. Para que tengamos más espacio a ver nuestros ejemplos. Bueno, aquí tenemos mi nombre, toda la información y un ejemplo. Ya que terminé con mi parte, yo puedo repasar las diapositivas de otras personas. Después, yo puedo añadir ejemplos, imágenes, como ejemplo, de todas estas palabras. Bueno, como antes yo puedo buscar, no sé. Un organismo, un imagen, ya tengo aquí. Yo puedo copiar. Bueno, y esto es todo lo que vamos a hacer. Toda la clase, cuando ellos terminen, pueden empezar añadiendo ejemplos de estas palabras. Si necesitan algo, si hay preguntas, problemas, como siempre, levanta la mano y me voy a hablar con ustedes. Creo que eso es todo. Buen hecho y buena suerte. Gracias.